Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, vamos a empezar esta reunión dependiendo en el orden que hayan ingresado aquí al MIT. Pueden levantar la mano y dependiendo de eso podemos tratar este tema. Es muy puntual, se les explicará a unos 2, 3, 5 estudiantes y podemos ir avanzando con los demás para que puedan ver qué es lo que tienen que presentar y cómo se debe hacer la solicitud. No sé si alguno de ustedes quisiera levantar la mano para poder comenzar con la explicación. Para la ampliación de cupo del siguiente nivel, lo que habían estado pidiendo por mediante WhatsApp. Bueno, a ver el señor Pita Calendario. Una consulta, por decir, yo tengo arrastre de materia de cuarto. ¿Puedo ampliar el cupo a las del quinto o no? Por eso. Usted está en cuarto. Si usted está quedado en cuarto en una materia, usted está en cuarto ciclo. Usted pertenece y tuvo que haber entregado sus papeles en cuarto ciclo. Y ahorita lo que vamos a hacer es la ampliación a quinto ciclo. ¿Ya? Para comenzar a explicar con usted su caso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero, tienen que tener abierto su correo institucional. Ponen aquí redactar. Y en redactar envían a los siguientes tres correos. A mi persona. Al licenciado Cornejo. O Cornejo. Al ingeniero Guido Obaco. El asunto. Ampliación. Ampliación de materias. Del siguiente nivel. ¿Ya? Entonces. Ahí. Saludos cordiales. Estimados docentes. Como ustedes quieran escribir. Por medio de la presente solicito la ampliación de las siguientes materias. Entonces. Ahí. ¿Qué va a hacer usted? Señor. A ver. El señor Pita creo que era. Que levantó primero la mano. Entonces. ¿Qué materias de qué nivel está usted repitiendo actualmente? De cuarto creo que me dijo. Sí. Dos de cuarto. Ya. Entonces usted está viendo aquí cuarto ciclo. ¿Vespertino o nocturno? Nocturno. Ya. Cuarto nocturno. ¿Qué materias está viendo? Sistema neumático y seguridad y medio ambiente. Ya. Usted está viendo las materias del martes. Ojo. Y las materias del viernes. Si se da cuenta. Viernes y sábado. Las voy a marcar de otro color. O mejor las dejo de rojo momentáneamente. Ya. Usted está viendo estas dos materias. ¿Por qué las pongo de rojo? Porque estas materias son obligatorias de verlas. Para que usted. El siguiente semestre. Esté en quinto ciclo. Totalmente. Usted tiene que pasar estas dos materias que están de rojo. Ahora. Sistema. Y seguridad y medio ambiente. Se van al horario. Perdón. Se van a la malla. Esta es la malla. Van a cuarto ciclo. Aquí está cuarto ciclo. Sistemas neumáticos. ¿Qué me está diciendo sistemas neumáticos? Que tiene este código. ET1P41. Entonces. Voy a quinto ciclo. ET1P41. Aquí. Usted no puede ver esta materia. Integración. ¿Por qué? Porque prerequisito es esa materia. ¿Qué otra materia no puede ver? Ninguna. No hay ninguna para esa materia. Voy con seguridad y medio ambiente. ET1P46. Fíjese que también sistemas. Esta integración de sistemas electrónicos no le permitía. Tanto. Ver la materia de sistemas neumáticos ni hidráulicos. Ni seguridad y medio ambiente. Entonces. Ya tenemos claro que esta materia usted no la puede ver de quinto ciclo. ¿Qué materias puede ver? Las demás. Puede ver antenas, líneas de transmisión, fundamentos de robótica, redes aplicadas, comunicaciones inalámbricas y gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque usted está viendo esta materia de aquí y esta materia de acá. Y por casualidad dieron esas dos materias. Entonces. Como ya está claro esto. Yo les voy a compartir el horario. Apenas termina la reunión. De todos los ciclos. Entonces venimos a quinto ciclo. Marcamos justo donde está la materia de integración. Porque esa no la pueden ver. Aquí también. Y la materia de seguridad y medio ambiente donde no las pueden ver. Aquí. Y aquí. Si se fijan. ¿Ya? ¿Ya? Entonces. Primero. Justo por casualidad. Para suerte suya. Sistemas neumáticos y oleohidráulicos. Tapa esa materia. Pero también tapa una materia que está acá. Entonces. ¿Qué materias le queda a usted para poder ver? Fundamentos de robótica. Ah no. Perdón. Fíjese que esto es en el vespertino. Estamos mal. Usted es nocturno. Vamos al nocturno. Este. Integración está el sábado. Voy a hacer más pequeña la imagen para que se pueda ver. O algo mejor aún. Ustedes tengo que pasarles todo el horario de clase. Para que puedan revisar. Ya. Entonces la voy a poner acá al lado mejor. Momentáneamente. Entonces. Cuarto B con quinto B nocturno. Entonces. ¿Qué hago? Primero tapo. Donde estaban las materias que están acá de rojo. Aquí. Y acá. Primero tapo eso. Luego que tapo. La materia que no puedo ver. Integración de sistemas electrónicos. Que está aquí. Y que está acá. Entonces. ¿Qué materias yo puedo ver? Puedo ver antenas y líneas de transmisión. Con el ingeniero Méndez. Puedo ver gestión de proyectos. ¿Qué más puedo ver? Comunicaciones. Inalámbricas. No puedo verlas porque me choca dos horas. Entonces. Las únicas materias que usted puede ver. Antenas y líneas de transmisión. Redes aplicadas. Y gestión de proyectos. Una vez que usted ya tiene claro esto. Usted hace el horario. ¿Cómo hace el horario? Simple. Coge este horario que está aquí. Y que va a ubicar. Las materias que están. Acá. Las que puede ver. Que son estas que están aquí. Y las pegan en los días que están acá. Ahí. Aquí. Esta es de aquí. No puede verla. Entonces. Todo esto le quedaría en blanco. Usted lo deja en blanco. Porque esta no puede verla. Ya. Y hay antenas y líneas de transmisión. Entonces. ¿Usted qué es lo que va a hacer? Fíjese. Usted va a crear un documento de Word. Va a crear un documento de Word. Y va a presentar esto. Ah. La materia de red y cable estructurado. Tampoco iría. Ese es su horario. ¿Su horario qué? Su horario de cuarto y quinto ciclo. ¿Cuáles son las materias de cuarto? Las que están en rojo. ¿Cuáles son las materias de quinto? Las que están en estos otros colores. Las de cuarto son primordiales que las vea. Las de quinto son opcionales. Entonces. Usted genera el correo. Usted genera el correo aquí. E indica eso. Saludos cordiales. Estimadas autoridades. Por medio de la presente. Ajunto el horario de cuarto bebé espertino. En las cuales yo tengo que ver la materia. ¿Qué? ¿Qué materia? La de seguridad y medio ambiente. Y sistemas neumáticos y óleo hidráulicos. Que las reprobé el ciclo anterior. O que las tengo reprobadas. Por lo cual. He revisado el horario de quinto ciclo. Ajunta el horario de quinto ciclo. A lo cual yo puedo ver las siguientes materias. Y ajunta este horario. Este horario que está aquí. Que ya sería el fusionado. Obviamente aquí ya no debería estar esto de colores. Si no en blanco. Y acá también debería estar en blanco. Y ese quedaría siendo su nuevo horario. De esa manera ¿qué yo hago? Yo verifico que efectivamente. Usted puede ver esas materias. Está viendo las materias que se quedó. Y está viendo materias que no se le crucen con. El horario que está usted. En este caso usted está. Pidiendo la ampliación. Si se da cuenta. Aquí no. Aquí no. Aquí no ha pasado mayor cosa. Entonces ¿cuál es el método? Lo de cuarto. Se lo pasa a quinto. Lo de quinto. Lo que queda. Y puedo ver. Lo veo. Así de simple. Ya. Ahí tiene alguien alguna pregunta. Creo que sí está clara esa parte. Está ahí. Y eso lo. Ajunta aquí en un correo electrónico. Y aquí lo envía a mi persona. Al ingeniero Cornejo. Y al ingeniero. Ampliación de materias del siguiente nivel. Para poder hacer eso. Ahora. Si por ave motivo. Usted miente. ¿En qué sentido? Usted miente. Usted me dice. No. Es que yo solamente me quedé en estas dos. Pero en realidad. Usted aparte de esas dos. Se quedó en una más. Digamos en. En metodología de la investigación. Y usted no la pone. Usted no la llega a poner. El siguiente semestre. Que usted va a ir a ver a quinto. Lamentablemente. Le tocará ver la de cuarta. Por segunda vez. Y le tocará pagar. En el. En el. En el comprobante del CIAO. Vuelvo a insistir. Las materias obligatorias. Son las reprobadas. Si tiene una. Dos. Tres. O todas. Esas son. Las obligatorias. Estamos de acuerdo. Esta es la forma. Correcta de. Realizar un horario. Ustedes cogen los dos horarios. Y los. Revisan. Ese es para el caso del señor. Que levantó la mano. Perdón. Candelario. Candelario. Ya. Estamos claros. Señor. Candelario. Si está claro. Sí. Ya. Perfecto. A ver. Sigamos. El señor. Gary. Rafael Veloc. Presento. Ya. Dígame. ¿Cuál es su caso? Es el mismo del compañía. Es el segundo que estoy actualmente. Ya. Ya. A ver. Ahora vamos con su caso. Segundo ciclo. ¿Qué materia está repitiendo? Instrumentación. Ya. Por primera. Ah. Y eso también. ¿Por primera, segunda o tercera vez? Primera. Ya. Entonces. Usted. El semestre pasado se quedó. Y ahorita está viéndola por segunda vez. Eso es lo correcto. Así es. Ya. Usted la está viendo por segunda vez. Instrumentación. Es la única que le falta de segundo ciclo. Sí. Ya. Muy bien. Entonces vemos el código. ET1P22. Vengo acá abajo. ET1P22. No puede ver máquinas y control. Bueno. No puede ver máquinas y control. Ya. Entonces. Las demás materias sí las puede ver. Porque es la única que no le permite ver esa materia. Y no hay no hay requisitos tampoco para esa materia. Entonces. Vamos ahora al horario de segundo y tercero. Segundo y tercero. ¿Vespertino o nocturno? Nocturno. Segundo. ¿En cuál segundo se puso? ¿En el segundo C o en el segundo D? D. Ya. Entonces. Sería segundo con tercero nocturno. Entonces. Copiamos así mismo el horario. Lo pegamos acá al lado para poder. Verificar. Para poder verificar esto. Ya. Entonces. Ahí veo. Este me está indicando que la materia de instrumentación. Es la primordial. Entonces. Esta materia de aquí. Tiene que ir. Porque tiene que ir. Se da cuenta la que está aquí. ¿Ya? Entonces. Yo vengo acá. Y yo veo que jueves. Esa materia. Y quedaría así. ¿Qué más? Otra materia no podía ver. Veo en mi. Máquinas y control. Esa tampoco puedo ver. Máquinas y control. Entonces. También. Esta de aquí. No la puedo ver. Entonces. La borro. Y máquinas y control. También está por acá. Y listo. Y listo. El resto de las materias. Si las puede ver. Pero. ¿Qué sucede? Me doy cuenta que microcontroladores. Tres horas. Y acá. Se perdió en dos horas. Por la materia de instrumentación. Entonces. Tampoco la puedo ver. La borro. Instalación y mantenimiento. Tengo una hora. Con instrumentación. El viernes. Tampoco puedo ver. Instalación y mantenimiento. La borro. Porque me choca una hora. Y que me queda por ver. Electrónica de potencia. Y comunicaciones. AD. Por la materia de. Instrumentación. Fíjense en algo. Tampoco puede ver. Electrónica de potencia. Porque el requisito es. 1P26. Y el correquisito. 1P35. Es la de máquinas y control. Tampoco puede ver eso. Ya. Fíjense en esto. Siempre. Este requisito. Correquisito. Ya. Entonces. Si nos dimos cuenta de eso. Con integración. Con 52. Fíjense. Fundamentos de robótica. Tampoco podía ver. El compañero de nada. Pero bueno. Eso yo ya le revisaría. Al momento de. Que me envíe la solicitud. Ya. Entonces tampoco puede ver. Electrónica de potencia. Tengo que borrarle. Esas materias también. Y ahí estaría. Puede ver. La materia. De instrumentación. Y comunicaciones análogas digitales. Esas son las dos. Las dos materias que podría ver. Este señor. ¿Qué nombre era? Esas son las materias. Si estamos claros. Ya. Tiene que ver esto. Ya les voy a pasar. La malla. Para que ustedes revisen. Y los horarios. Para que ustedes puedan. Sacar también. Esta información. Ya les voy a enviar. Los horarios. Y la malla. Ya. De acuerdo. Gracias. Ya. A ver. Veamos otra persona. Este señor. Jonathan Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Máquinas de control. Yo en tercero. Tercero. Vespertino o nocturno. Vespertino. Ya. Máquinas y control. Ya. Aquí hay un problema. En tercer ciclo. Vespertino. Lo que sucede. Que esta materia. No se va a dictar. Hasta el mes de julio. El primero de julio. Ingresan a dar esta materia. Máquinas y control. Y electrónica de potencia. Sin embargo. El ingeniero Obaco. Está adelantando esta materia. ¿Ya? Entonces. Aquí si es un poco complicado. Este asunto. Pero me imagino que quiere. Convalidar con las de cuarto ciclo. Vespertino. Entonces. Cogemos las. Las de cuarto ciclo. Y las unimos. Al lado de este lado. Tercero. Hola. Ya. Entonces. Como usted tiene. Máquinas y control. ¿Qué día? Este día. Lo voy a ponerte verde. Aquí. Y aquí. Entonces. Ya no puede ver PLC. Porque le choca una hora. No puede ver telefonía. Porque también le choca una hora. Puede ver si gusta seguridad en medio ambiente. Que no le choca nada. Puede ver redes y cables estructurados. Y sistemas neumáticos. Y sistemas neumáticos. Es lo que. Aparentemente me da. Entonces. Ahora me voy a ver. ¿Qué código tiene máquinas y control? ¿Solamente es esa materia? ¿O electrónica de potencia también? No. Solamente esa materia. Claro. Máquinas y control. Muy bien. Vamos a ver. Máquinas y control de terceros. Esta que está aquí. 1P35. Voy a cuarto. 1P35. No puede ver sistemas neumáticos. Y es con requisitos con PLC. Tampoco puede ver PLC. 1P35. No puede ver metodología de la investigación. Entonces. ¿Qué material le queda que pueda ver usted? Telefonía. Redes y cables estructurados. Y seguridad y medio ambiente. Vamos a ver si telefonía le quedó. No le quedó. Puede ver redes. Si puede verla. Están las 6 horas aquí. No puede ver sistemas neumáticos. Entonces. Lamentablemente. Borramos también eso. Telefonía. Redes y seguridad. ¿Ese sería su horario entonces? Tendría máquinas y control. Jueves y viernes. Y tendría que ver el martes y el miércoles. Redes y cableado estructurado. Y como justamente. Están dentro de las horas. Las que está cogiendo el ingeniero Baco. No habría problema. Si se fija. Porque si adelantan horas. De la materia de máquinas y control. O electrónica de potencia. Serían en estos horarios. Los lunes y los. Jueves y viernes. Y asimismo. El ingeniero Baco. Tenía clases. Tenía clases los martes. Ahí puede que tenga usted. Un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si adelanta el profesor. ¿Qué día va a adelantar las clases? Justo sería el día martes. Que tenía clases. El ingeniero Baco. Y a lo mejor. Se le va a chocar a usted. Con la materia de. Máquinas y control. O electrónica de potencia. Eso sería la. La pequeña. El pequeño problema. El pequeño problema. Que tendría usted. Y eso es por el. Por el campo del docente. Que no tiene. Este. No está todavía ingresado. ¿Ya? Pero si podría. Anclar. En teoría sí. En teoría sí. Porque si se fija bien. Aquí. Martes y miércoles. Puede ver tranquilamente. Seguridad en medio ambiente. Y redes. Y cableado estructurado. Posiblemente. Como el ingeniero Baco. Va a adelantar. Si se fija. El ingeniero Baco. Tiene los martes. Y él va a dar. Lunes. Martes. Y viernes. Clases de qué. De microcontroladores. Entonces. Él va a avanzar. Esta materia. Él va inclusive. A culminar. Antes. El ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta materia de aquí. Él la va a terminar. Este. Posiblemente. No en septiembre. Sino. En. En agosto. En agosto termina. ¿Por qué? Porque está avanzando en este mes. Bastante. Rápido. A lo mejor. Ya en esta. En esta semana que viene. Ya termina toda la fase teórica. Y ya se va a la siguiente. A la fase práctica. Entonces. Ese. Ese. Ese sería. Este. El tema. Con. Con este docente. Mi recomendación. Es que solamente vea la materia. Máquinas y control. Mi recomendación. Pero. En el. En el. Peor de los casos. Fue a que el ingeniero. Que ingrese. Le toque utilizar. Estas horas. De microcontroladores. Del tercero. Eje expertino. Tal vez. Unas dos horas. Para electrónica de potencia. Y unas. Dos o tres horas. Para máquinas y control. Eso es lo que. Posiblemente. Haría. Entonces. Aquí estaría la. Respuesta. A su pregunta. Ingeniero. Buenos días. Ya. Este. Vamos a guardar. Levanten la mano. Por favor. Para poder. Este. Seguir explicando. No. Antes. Fui la segunda. Y. No. Y nombró. Que había levantado luego. Bueno. Este. Según el orden. Que yo tengo aquí. Está. El señor. Raúl. Aldair. Durán. Díganme. Primero estaba el compañero. Kevin Velasco. Y luego yo. Y ahí el resto. Olurán. Así se. Vamos primero. Estaba yo. Bueno. Ya. Pero no tiene la mano levantada. Escucha ingeniero. Sí. Sí. Está levantada la mano. Ahorita levantaron la mano. Ya. Bueno. A ver. Hagamos algo. Hagamos algo. No perdamos el tiempo. A ver. Este. ¿Quiénes son de primer ciclo? Levanten la mano. Los que están aquí. De primero. Que quieran ampliar primero. Solo el señor. Velasco. El señor. Yo soy de segundo ciclo. Daniel. Escucha. De primero. De primero. Que quiera ampliar para el segundo. Que esté en primer ciclo. Y quiera ampliar para el segundo. Nadie. Ya. A ver. El señor Mosquera. De primero a segundo. Sí. Ingeniero. Ya. Ya. ¿Tienen la nocturna en el segundo? ¿En cuál paralelo está? ¿En el C o en el D? Bueno. En su caso iría al D. Mejor diría. En el C. No. Pues usted está en el primero A. Si usted está. Usted entregó papeles. Porque está quedado en primer ciclo. Me imagino yo. Claro. Ya. Entonces usted está en la nocturna. Y usted va a ir al segundo D. Porque en el segundo D. Hay más espacio. Ya. Hay más espacio. Usted va a ir al segundo D. Ojo con esa parte. Ya. ¿Qué materia está quedada en primero? Estoy en. Matemática. Trigonometría. En fundamento. Y. Y en electrónica digital. Está en todo. Pues estimado. No puede ver nada del segundo. Porque todo se le va a chocar. Si se fija aquí. Estas tres. Son estas tres de aquí. Y si está en electrónica digital. Está todo esto de acá. No puede ampliar nada. Y si está en matemática. Está aquí. Y estaría acá. Lo único que puede ampliar. Es contexto. Nada más. Porque además. Esas materias. Toditas. Esas dan flujo. Las que se ha quedado. Matemática. Este B1. 11. A cálculo. Fundamento. Este B1. B14. A instrumentación. Y a electrónica analógica. Y la única materia que puede ver. Es contexto. Del segundo D. Ya. Entonces. Cuando haga su solicitud. Hace de esa forma. Que quiera ampliar. La materia. Contexto. Y. Socioeconómico. Intercultural. Del segundo ciclo D. Se acabó. Eso es todo. Es lo único que puede hablar. Perdón. Que pueda ampliar. Continuemos. Los que van de segundo a tercero. Levanten la mano. Por favor. Los que van de segundo a tercero. Los tres que están aquí. El señor Christopher. Jonathan. Y Kevin. Ingeniero. Yo soy de primero. Te estoy diciendo. Por favor. Que levanten la mano. A ver. ¿Qué materia se quedó usted? Electrónica digital. ¿Qué más? Nada más. Ya. Usted también. Así mismo. Va al paralelo de. Va al paralelo de. Entonces. Usted tiene. Aquí. No puede ver la aplicada. Que justo. Se le choca con la instrumentación. Tampoco podría ver la instrumentación. Vamos a ver. Electrónica digital aplicada. Que da flujo. Electrónica digital aplicada. Perdón. Electrónica digital. Le da flujo. ET1B13. Solo da. Electrónica digital aplicada. Si se da cuenta. Entonces. Puede ver. En teoría. Las demás materias. Electrónica analógica. Tiene que ver. Obligatoriamente. Cálculo. Ya. Perfecto. Entonces. No hay ningún problema. Con las demás materias. Puede ver. La materia de cálculo. Si se fija bien. Puede ver. Programación. También puede ver. Puede ver contexto. Y puede ver. La materia de electrónica analógica. Con la materia de. Electrónica digital aplicada. Ya. Porque justo le da el sábado. Con la materia de electrónica digital. Aplicada de acá. Con la materia. Electrónica digital. Estamos claros. Voy a hacer. Gracias. De pantalla. Y igual. Yo ya les voy a pasar. Este material. Ya. Continuemos. A ver. Los que van de segundo. A tercero. O sea. Que están en segundo ciclo. Repitiendo una materia. Y van a tercer ciclo. El señor. Jonathan Enrique. Y Kevin Alex. Ya. Ya. A ver. El señor. Jonathan Enrique. Dígame. En programación. Despertino o nocturno. Despertino. Ya. ¿Qué paralelo? Segundo a tercero. El lado. Ya. Segundo A a tercero A. Segundo A a tercero A. Entonces sería con esta de que está aquí. ¿Qué paralelo? ¿Qué paralelo? ¿Qué material reprobó? Programación. Ya. Si reprobó programación. Es todo el jueves. Fíjense que todo el jueves son esas materias. No puede ver máquinas y control. No puede ver electrónica de potencia. Porque le choca. Y tampoco puede ver. Esta materia de aquí. Bien. Entonces ya borro todas las materias que me chocan por lo menos una hora. Ya. Entonces. ¿Qué me quedó? Me quedó comunicaciones AD, microcontroladores, instalaciones y mantenimiento. Vamos a ver la materia de programación. ¿Qué flujo da? La materia de programación es ET1P22. Ninguna. Fíjense. Ninguna. No hay ningún. No hay ninguna materia que no pueda ver. Programación parece que no da flujo a nada. Aunque debería de dar a microcontroladores. Porque programación es parte fundamental de microcontroladores. Aquí debería haber un flujo. Pero bueno. No está. Entonces. Sí puede ver las materias. Cualquier materia. Entonces. ¿Qué materias va a poder ver aparte de esas? Puede ver microcontroladores. Comunicaciones AD. E instalación y mantenimiento. Creo yo. Sí. Porque la que estaba aquí estaba con este color de acá. Ya. Eso puede ver. ¿Estamos claros? Señor. Y no podría ver las otras. Aunque el jueves no vea esa hora. No. Ya le estoy explicando que no. Solamente las que están aquí. ¿Y por qué? Porque le chocó una hora. Le chocó dos horas. Y ya no puede ver las demás. Por la materia de programación. Programación está aquí el jueves. En este espacio. Está aquí. Y al estar aquí. Le chocó con electrónica aplicada. Y le chocó con la materia que estaba acá. Que no sé. No me acuerdo bien cuál era. Ya. Entonces le chocó una hora. Acá le chocó una hora. No puede ver la materia del lunes. Ni la del jueves y viernes. Ya. Entonces. Su horario sería. Programación. De segundo. Tercero. Microcontroladores. Comunicaciones AD. Instalación y mantenimiento. Listo. Ya. El otro estudiante. Kevin Alex y Velasco. ¿Qué materias de segundo y de tercero son? Programación y electrónica digital aplicada en. ¿En qué jornada? Nocturno. ¿En qué paralelo? Segundo C. El C. Segundo C. Tercero B. Segundo C. Tercero B. Porque es la única nocturna que hay en tercero. Segundo C. Tercero B. Programación me dice, ¿verdad? Sí. Programación y electrónica digital aplicada. Programación está aquí los lunes. Tampoco va a poder ver esto. Y electrónica digital aplicada está los jueves. Tampoco va a poder ver esto. Ni esto. Ya. Ahora vamos a ver. Programación y electrónica. Programación no había problema con ninguno. Vamos a ver electrónica digital aplicada. Si da flujo o algo. Electrónica digital aplicada. ET1-P25. Microcontroladores no puede ver. Solo microcontroladores en teoría no podría haber. Y microcontroladores ya se borró. Comunicaciones AD. Ya. Solo microcontroladores. Este 1-P25. Este 1-P25. Sí. Solo microcontroladores. Puede ver entonces usted. Máquinas y control. Puede ver comunicaciones AD. Y instalación y mantenimiento. En la ampliación. El segundo C al tercero B nocturno. Puede hacerle un canto. Ya. Listo. Ya. Nadie más de segundo a tercero. De tercero a cuarto. Ya. Ya. Entonces ya. De tercero a cuarto hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toditos casi. 2, 4, 6. Ojo. Que cuando digo tercero a cuarto son estudiantes que tienen que ver materias de tercero. Y van a ampliar materias de cuarto. Ya. Vamos a borrar todo. A ver. Vamos a ver primada con la señorita Montoya. Ya. Tercero a cuarto. Nocturno o vespertino. Nocturno. Tercero B nocturno. A cuarto B nocturno. Ya. ¿Qué materia va a haber de tercero? Oye, máquinas y control. Solo esa. Ya. Entonces. Aquí se borra esto. Ya. Al borrarse esto también se borra lo de acá. Ya. Máquinas y control el martes. Entonces también se borra lo que está aquí. Ya. Solo máquinas y control, ¿verdad? Sí. Ya. Máquinas y control. Está los martes una hora. Y los sábados las 5 horas. Muy bien. Vamos a ver ahora en el horario. Máquinas y control. De tercero a cuarto. Máquinas y control tiene el ET1P35. Vemos acá. Este P1P3535 tiene estas dos. No puede ver. Tampoco esta de acá. Solo le quedaría telefonía, redes y seguridad y medio ambiente. Telefonía, redes, seguridad y medio ambiente. Y PLC. Veamos si puede ver PLC. No, no puede ver PLC porque está como co-requisito. Ya. Entonces puede ver, aparte de la materia de máquinas y control. Tampoco puede ver PLC porque es requisito primero pasar máquinas y control. Puede ver, aparte de la materia de máquinas y control del tercero B, en el cuarto B puede ver las materias de redes y cableado estructurado. Y la materia de telefonía que no le choca. ¿Estamos claros? Sí, o sea, en sí podría haber máquinas y control los días sábados, los miércoles y sábados, miércoles, jueves y viernes. Sí, miércoles, jueves y viernes. Esas tres materias. Una consulta, ingeniero, pero hay que hacer el horario y enviarle un correo a usted. Por supuesto, como les estaba explicando. Igual está grabado esta reunión, ya les voy a subir ahí a los grupos. Y aquí claramente dice, pueden volver a ver desde el inicio cómo tienen que escribir, qué tienen que ajuntar. Y revisen ustedes también. Pueden que me haya equivocado en algo, ustedes me pueden decir, no, ingeniero, mire, sí podía ver eso, usted vio mal. De pronto, no. De pronto usted vio mal aquí máquinas y control, no era 35. Bueno, alguna cosa. Ya, pero ya estoy revisando con ustedes estos documentos. Ya, a ver, continuemos. A ver, el señor Durán. Presente, ingeniero. ¿Qué ciclo? Tercero, cuarto. Vespertino, nocturno. Vespertino. Tercero, vespertino, a cuarto vespertino. Ya. Certero, a cuarto. Esperemos un momento, déjeme ponerlo acá arriba. Ya, ahí. ¿Qué materia son de tercero que tiene que ver? Electrónica de potencia y máquina y control. Electrónica de potencia está aquí. Borramos esto. Y está el jueves a la segunda hora. Borramos esto. Por lo tanto, no puede ver tampoco PLC. Y máquinas y control está aquí el viernes. Entonces, tampoco podría ver esto. Y como se borra telefonía una hora, también se borraría esto. Ya. Entonces, quedaría así. Fíjese. Tendría electrónica de potencia y máquinas y control. Ya. Si tiene esas dos materias. Electrónica de potencia y máquinas y control. 33 y 34. No. Perdón. 33 y 35 serían. No puede ver esto, esto. Ni esto. Ninguna de estas tres puede ver. Puede ver seguridad en medio ambiente. Redes y telefonía. Ya. Ahí está su horario. Viene los lunes por electrónica de potencia. Los martes. Y miércoles por la materia de redes y seguridad en medio ambiente. Viene los viernes por máquinas y control. Esto vendría de lunes abierto. Pero, ojo. Aquí se están adelantando las clases. Eso es lo que les están indicando a sus otros compañeros. Y puede que las clases de microcontroladores, que justo son el martes, le choque con las materias de seguridad y medio ambiente y redes y cableado estructuradas. Porque el ingeniero Baco va a adelantar esta materia. Porque ahorita no está el docente NN1. Entonces, el docente, cuando venga, el ingeniero Baco va a terminar primero su materia. Va a tener un mes de anticipación. Supongamos que terminamos en octubre. Entonces, el ingeniero Baco terminaría en el mes de septiembre. Esta materia. Entonces, ahí hasta ponerse a la par pueda que tenga estos inconvenientes con estas dos materias que están acá. Solo es por eso. Porque no está el docente para esta materia. ¿Estamos claros? Ahí ya es decisión de usted. Si toma una. Yo creería que puede tomar la de seguridad y medio ambiente. ¿Sabe por qué? Lo mismo al otro estudiante que estaba en la misma situación. Yo creería que mejor tomen la materia de seguridad y medio ambiente. Pero la de redes, yo creería que no. Es mi sugerencia. Cosa que si por algún motivo, ustedes sí pueden, esto de aquí, dos horas, si pueden, este, conversar con la ingeniera Martínez. Pero en cambio, con el ingeniero Salvatier, y dos horas con la ingeniera Martínez, ya es bastante. Son cinco horas que van a perder. Entonces, yo creería que debería de ampliar solo la materia de seguridad y medio ambiente. Es una sugerencia también. ¿Ya? Eso es, señor. Bueno. El que estaba levantando la mano. Ya la señorita Montoya, ya puede bajar la mano. Ok, muchas gracias. Ya. Burgos Benítez. También tengo este electrónica, digo electrónica, este. Electrónica potencia, sí, y máquinas en control. Sería en la misma situación que el compañero Durán, ¿no? Así es. Si es que es del Vexpertino, sí. Sí, es del mismo. Ya, entonces sería lo mismo. Tengo una pregunta. Ya que se puede adelantar también las materias, ¿no se puede adelantar las pasantías o las prácticas? Claro, eso es con el ingeniero Marco Ceballos. Yo les envío un video de presentación ya hace algún tiempo, como hace dos semanas, donde él explicaba cómo es el proceso de pasantías y prácticas preprofesionales. Sí las puedo adelantar. De hecho, podrían hacer mejor eso, podrían adelantar mejor eso y solamente ver las materias que están de arrastro y terminar mejor las pasantías antes de tiempo. Creería yo que eso sería lo mejor, porque irían a la empresa por lo menos tres días a la semana. ¿Qué pasa si uno elige adelantar una materia y se queda? El siguiente semestre hace segunda matrícula, ¿no?, de esa materia. Claro, tiene que pagarla. Ahí, ok, muchas gracias. Ya. A ver, el señor Cristian Alexander. Este, ingeniero, este, el tercero B del nocturno sería lo mismo que la compañera Leidy, pero... Claro, si son las mismas materias, sí. Sí, porque es máquinas de control en la que me quedé. Ya, sería lo mismo. Así es. Y en el caso que no quiera hacer la solicitud, simplemente veo no más máquinas de control los fines de semana. Claro, simplemente veo solamente esa materia, exacto. No hay ningún problema. Usted, por eso, está matriculado en ese nivel. Ajá. Ahí. Ya. Ya, es el señor Johnny Martínez Vera. Martínez Vera. Sí, es lo mismo. Mi pregunta es porque creo que ya comenzaron las clases en el cuarto B. ¿Hasta cuándo podemos ingresar esto, esta información para que nos acrediten y poder acceder a las clases? Ya ahora mismo, ya les estoy explicando, mañana mismo suben y yo mañana mismo les apruebo. Si esto es rápido, o sea, esto no demora mucho. El problema que tuve ahorita es con Ceneci y, bueno, no con Ceneci, sino directamente con ciertas gestiones que nos están pidiendo de último momento. Entonces, es por eso. Si no, esto es rápido. Si se dan cuenta, es... Claro, es que ustedes le presentan al docente, este, al docente encargado, usted les presenta el correo donde yo les apruebo. Entonces, ya les dan paso a la siguiente, a los siguientes grupos de WhatsApp. O si no, me preguntan a mí directamente y me pasan el... La copia del print de pantalla del correo electrónico, ya, para ayudar. Es que no es mucho, o sea, no es complicado. ¿Alguien más? De cuarto a quinto. Porque nos quedamos de tercero a cuarto. Señor Nexar, dígame. No hay nada, se me levantó la mano. ¿De cuarto a quinto nadie? De cuarto a quinto. Seguridad medio ambiente. Ya. ¿Vespertino o nocturno? De vespertino. Ya, cuarto vespertino, quinto vespertino. Ya, aquí estaríamos. Ya, este, ¿qué materia de cuarto está viendo? Seguridad y medio ambiente. Ya, entonces serían martes y miércoles estas dos horas. Por lo tanto, tampoco podría haber esto. Creo que seguridad y medio ambiente no da flujo. Cuarenta y seis. Ah, integración da flujo. No puede ver integración. Nada más. No puede ver integración. Las demás pueden verla. Ya, entonces, fíjese, puede ver redes aplicadas, gestión de proyectos, líneas, antenas de transmisión y comunicaciones inalámbricas, junto con seguridad y medio ambiente. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ya les paso a todos ustedes, a los grupos de WhatsApp, estos dos archivos. Ya, les voy a pasar este archivo de la malla y el archivo del distributivo, para que ustedes también vayan revisando y tomen la mejor decisión. Bueno, si quieren ver todas las materias o solamente las materias que reprobaron y quieran avanzar con sus pasantías, ya es decisión de ustedes. Ya, más que todo para los que son vespertinos. Y sí les ayudaría bastante, porque a veces están algunos estudiantes que llegan al proceso de titulación y pierden a veces un semestre porque nunca hicieron las prácticas. Y entonces, en el quinto ciclo están a la carrera y no pueden solventar esa parte. Ya, entonces yo ahorita voy a dejar el horario como estaba, para que no haya ningún inconveniente. Bueno, estimados, eso sería todo. Gracias por la presentación a la reunión.